Se aprobó el presupuesto de 2016, había venido con media sanción de la Cámara de Senadores y bueno, hace un tiempito ya que estábamos trabajándolo y leciéndolo a partir de que había ingresado. Así que con alguna pequeña introducción de cambios que había hecho la Cámara de Senadores salió despacho y se votó después de una sesión bastante larga y en la que se prorrogó también la Ley de Emergencia en Seguridad por un año. Pero básicamente se aprobó el presupuesto, lo que es muy importante porque es dotar de esta herramienta esencial al Poder Ejecutivo para el funcionamiento durante el próximo año. ¿Dentro del presupuesto se destacan algunas obras viales importantes para el sur de la provincia? Se destacan obras viales en general, primero porque en el presupuesto primero se duplica el presupuesto operativo de vialidad para obras, se crea un fondo vial con lo que son los aportes del impuesto inmobiliario rural que le corresponden a la provincia, con el porcentaje, mejor dicho, con el porcentaje que le corresponde al erario provincial, se crea un fondo vial. Esto es muy importante porque nosotros indudablemente somos conscientes y esto lo había planteado Miguel incluso en la campaña, de que tenemos serias dificultades y esto ustedes que andamos en la ruta sabemos de que tenemos dificultades en lo que hace la conectividad y creo que es el desafío a encarar ahora durante estos cuatro años, así lo ha planteado el ingeniero Lifty. Y además creo que hay otra cuestión muy importante, a partir de este famoso fallo de la Corte que ordena dejar de traer el 15% a la provincia de Santa Fe, se incorpora en el presupuesto un artículo que todos los fondos que entran, ya sea corrientes o por renegociación de la deuda esta que el Estado Nacional sostiene con la provincia de Santa Fe, solo pueden aplicarse a bienes de capital. Y esto es sumamente importante porque implica que va a ser visible en obras porque era uno de los déficits que indudablemente teníamos a partir de estos fondos que se nos detraían, a partir de la no existencia de programas de vivienda para la provincia de Santa Fe en los últimos años, veníamos con déficit en ese sentido, cumpliendo con una pauta salarial importante que implicó una reconversión, cumpliendo con paritaria y demás, teníamos necesariamente que disminuir el ritmo de obras en algunas cuestiones. ¿Se marcaron algunas pautas ahí, algunas prioridades? Se marcaron prioridades en lo que hace a lo vial, nosotros tenemos para nuestra zona priorizada la 14 y la 93 y la 15 en el tramo de Café Rata-Chañar. ¿Está en carpeta también la probabilidad de la repagmentación del acceso a Maggiolo y Chobel? No están como prioridades, si están en carpeta, no están como prioridades. ¡Ele PLAYER lo que no se cubra aquí! ¡Ele no onsFI 쿠f! ¡Ele que tenía tan ventajas! ...